Beatriz, de verdad no me estás escuchando, son cuatro heridas de nada, no hace falta verse. No me digas eso, que yo misma he visto cómo te daba. ¿Se puede saber qué está pasando? Hola, pues un par de matones que le han dado una paliza. Sí, pero no hay que alarmarse, ¿eh? Esto es un arañazo y son heridas superficiales. ¿Ah, sí? ¿Cómo ha sido esa agresión? Pues dos tipos, han entrado a la droguería y se han dado golpes conmigo. ¿Ah, sí? ¿Con qué intención? Pues la de siempre, robar, supongo. Por suerte no nos han podido llevar nada. ¿Por qué he llegado yo, que si no? Pero bueno, vamos a ver, Beatriz, ¿tú qué narices pintas en la droguería? Pues porque desde mi ventana he visto que entraban dos sospechosos y he ido. Pero tu hija eres una irresponsable. ¿Por qué? ¿Qué haces enfrentándote a dos atracadores? ¿Se puede saber qué mal te ha hecho Dante? Ninguno, de momento. Solo que no me fío de él. Todo lo que le rodea me parece un poco raro. ¿Qué es lo que te parece tan extraño? Por ejemplo, que si haya venido a vivir a Madrid y haya dejado su trabajo en Mallorca. Bueno, puede hacerlo. Tiene empleados y además allí ahora es temporada baja. Cierto. Ese negocio vive del turismo, pero ¿da tanto dinero para vivir el resto del año? Por lo que tengo entendido, sí. Mira, pero no puedo evitar pensar que si me tratas así es porque me quieres llevar al huerto. No me puedo creer que pienses eso de mí. Ha sido un beso. ¡Un beso! Es que no volverá a pasar, te lo juro. Por supuesto que no. Y no pienses que soy una mojigata, pero me gusta besar a quien yo quiera. Sin presiones. ¿Y tampoco te ha presionado nadie? Miguel, hay muchas maneras de presionar. Si hubiera sabido esto desde el principio, no me hubiera planteado trabajar contigo. Yo te he contratado porque creo que vales para este puesto. Por ayudar a tus padres que ayudaron a los míos hace tiempo. Yo sé que te da pena lo que ha sucedido. A mí me da bien mucha pena, Clara. Haber tenido que llegar a estos extremos, pero... Cariño, tú me has obligado a hacerlo. Sé que parte de la culpa es tuya, Gair. Y la otra parte es de Lucía por meterte esas cosas en la cabeza, Clara. Pero ¿por qué le haces caso? ¿Eh? Verás, me tienes que hacer caso solamente a mí, Clara. A mí, a nadie más. ¿Quién está aquí contigo ahora? Deja de hablar con tus amiguitos, que necesito libre el teléfono por si llamas a él. Se ha marchado esta tarde y todavía no sé dónde está. No eran mis amigos, Laura. Era un cliente, ¿de acuerdo? Ah, sí, a estas horas. Es un cliente. En mi profesión surgen problemas cuando menos te lo esperas. Tu hermano, por ejemplo, es probable que pronto necesite uno. Oye, no empieces, ¿eh? Que no tienes derecho a opinar sobre mi hermano, ya lo sabes. Claro que tengo derecho, porque su actitud nos compromete a todos. Necesita un correctivo. Alguien debería ponerse serio con él. Ah, ¿y quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer tú? ¿El hombre de la casa? Oye... Eh, no te las des de machito conmigo y menos a estas horas que te vas con tus fulanos. ¿Qué haces, Paco? Eso digo yo, ¿qué hago? Es que no es el momento. ¿No? ¿No? ¿Cuándo es el momento? Voy a perder el punto, Paco. Pues ya lo recuperarás. Si quieren, nos vamos y volvemos para que puedan hacer manitas tranquilamente. No, no, no estábamos haciendo nada. ¿Cómo que no? Ya me gustaría hacerlo a mí con la misma libertad. Bueno, mira, ya está bien. Estas son las circunstancias. Y tenemos que aceptarlas todos y dejarnos de hipocresías. Muy bien, pero eso no quiere decir que tenga que aceptar la situación. Necesito una chica para desahogarme un poco. No, las cosas no se hacen así. Aquí se viene con el negocio cerrado de antemano. Las chicas que usted busca están en la calle Ballesta. Esas no me gustan. Yo quiero las que hay aquí en el hostal y no se hable más. Aquí no se atiende a nadie borracho y usted viene con una copa de más. ¿Vas a venirme ahora con el cuento de que esto es una casa decente? No, pero guardamos las formas y la educación. Y usted la está perdiendo. Vaya sea a dormir la mona a otra parte. Parecía usted una buena persona. ¿Qué te trae por madre? Ya te dije por teléfono que nos veríamos pronto. Sí, pero la verdad es que no esperaba que fuera tan tan pronto. ¿No te alegras de verme? Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida. Eres mi cantante favorita. ¿Quién actúa aquí ahora? Lucía Bárbate, una chica nueva. Pues creo que nunca haya oído su nombre. No me extraña, es semi profesional. Todavía le faltan tablas, aunque gusta mucho al público. En cualquier caso no se puede comparar a ti. Gracias. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasa? Que te lo has pasado tan bien en el Café Reyes que si te olvida que tienes unos padres que se preocupan muchísimo por ti. No estaba en el Café María. Hace rato que la actuación ha terminado. ¿Y entonces dónde estabas? Ando un paseo. ¿Con Miguel? No. Sola. Pues no me gusta que andes sola a estas horas de la noche. No te preocupes, mamá. La noche está muy tranquila. Necesitaba pensar. ¿Y qué te pasa? ¿Qué tienes que pensar tanto? ¿A ti qué te importa? Además hoy me han ofrecido una oferta de trabajo. Oh, sí. La gran oferta de trabajo. Sí, señor. Américo, para mí es muy importante trabajar como modelo para la revista. Sí, sí, sí. Se convertirá en una gran artista y la reconocerá todo el mundo. Menuda bicoca. Pero vamos a ver, ¿se puede saber contigo de qué se puede hablar? Que no sea motivo de polémica. Vamos a ver. Pero bueno, ¿qué pasa? Es que no duerme nadie en esta casa hoy. Pues mira, ya ves, el mar de fondo que mientras haya temporal no hay manera de dormir. Pues no son horas de ponerse a discutir. ¿Qué hace usted ahí? ¿No ha visto que está cerrado? La puerta no ha estado cerrada con llave. No importa, hoy no se sirve. Marcese, por favor. Guillermo, ¿dónde está Guillermo? Ese camarero ya no trabaja aquí. ¿Y tú? ¿Quién eres una nueva puta para entretener a...? El mar está borracho. Será mejor que te vuelvas a casa. No, no, necesito hablar con Guillermo. Pues tendrás que buscarle la cárcel de Carabanchel. Está encerrado por tráfico de estupefacientes. Yo sé perfectamente cómo voy a ser feliz. Perdóname, pero por propia experiencia te diré que te quedan unos cuantos años por saberlo. Es ley de vida. Pues mira, sortaré ese ingreso con 15 años al convento. Y es la mujer más feliz del mundo. Ya. Pero tú no eras muy religiosa, que digamos. O no te acuerdas de las broncas que le montabas a mamá porque no querías ir a misa los domingos. ¿Te acuerdas? O lo difícil que era para ti comulgar porque no podías renunciar a los churros en el desayuno. Bueno, pero en ese momento era una cría. Y ahora no. Mira, María, no quiero que discutamos por estos temas. No sabes lo que fue para mí tener que educarte, alimentarte y conseguir que tuvieras una cama caliente. Bueno, bien, bien. Pero todo eso ya pasó. Sí, pasó. Y precisamente porque pasó, hija. Porque pudimos superarlo. Porque hemos podido borrar todo ese pasado. No quiero volver a revivirlo, ¿entiendes? No quiero. Renuncia a todo por ti, Lucía. ¿A qué has renunciado tú por mí? ¿Eh? Soy yo, Jorge. ¿Qué coño haces llamándome a estas horas? ¿Estás loco? No esperabas mi llamada, ¿verdad? ¿Qué pensabas? ¿Que estaría en el hospital? ¿De qué me estás hablando? Del mensaje que me has mandado con esos matones. Para tu desgracia, solo me han partido la cara. Así que no hace falta que te espagues porque no han hecho bien su trabajo. Y yo te repito que no sé de qué me estás hablando. Montes, no hace falta que disimueles. Nunca lo has hecho. Y nunca lo haré. Ya sabes que yo siempre voy de frente. ¿Qué es eso de los matones? ¿No los has enviado tú? Claro que no.